Morena, bajo el liderazgo de su nueva dirigente, Luisa María Alcalde, realiza una gira nacional con el objetivo de revitalizar sus bases y consolidar el poder acumulado durante los últimos seis años de gobierno. Esta etapa es clave para Morena, que busca pasar de sus actuales 2.5 millones de militantes a más de 10 millones, con la meta de convertirse en el partido más grande de Latinoamérica. La gira de Alcalde tiene como propósito principal reforzar la conexión con las bases del partido y evaluar el liderazgo local en cada región. La prioridad es evitar divisiones internas, un problema que ha afectado históricamente a otros partidos de izquierda en América Latina. Morena busca consolidar su cohesión para seguir impulsando la Cuarta Transformación, el proyecto político encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido fundamental para el éxito electoral del partido. Desde su fundación en 2011, Morena ha destacado por su capacidad de mantenerse unido y fiel a sus ideales, lo que le ha permitido obtener victorias significativas, como las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, así como la mayoría en el Congreso de la Unión. La nueva etapa que enfrenta el partido tiene como objetivo consolidar estos logros, reafirmando su compromiso con la transformación social y garantizar la continuidad del proyecto de nación.